y bueno muchachos una vez más aquí en la casa onda desde el canal de moto latino y les estoy enfocando esta parola de la espectacular xr de 300 porque hay una controversia muy grande en las redes sociales todos sabemos de que esta bebé está en un precio de 29 millones 100 porque ha bajado de precio obviamente ya incluye el swap y la matrícula pero hay un tema en especial que están circulando en redes sociales de que esta parola se está comercializando en millón ochocientos realmente es un precio muy bajo para lo que vale la farola realmente entonces muchachos yo quiero explicarles a ver cuál es el precio real en el sistema de onda y mirar a ver que el barbao nos explique dónde es que está sacando a farola mira aquí nosotros no improvisamos aquí estamos sacando el mercancía por toneladas estamos aquí en la casa onda papá y las cajas son la evidencia ya puras cajas vacías de mercancía que se le han vendido a todos nuestros clientes pero entonces bueno vamos a hablar aquí claro y el día de hoy tenemos acá a johnny andrade entonces johnny qué más cómo vamos vamos a revisar entonces el precio de la farola de la xr de 300 cierto claro que sí johnny comentarnos es que yo no sé por qué es que el barbao está vendiendo eso en millón ochocientos será que es que se más la está trayendo otra parte qué es lo que está pasando es un producto triple edad es un producto genérico yo no sé aquí que el barbao no explique si o que queda pendiente de vídeo hay que revisar qué es lo que está sucediendo porque nuestra plataforma sin que es la autorizada a nivel nacional donde nos llegan todos los repuestos directamente del exterior tenemos un precio sin iva de tres millones trescientos noventa mil novecientos cincuenta y seis pesos brian aquí como lo pueden ver a usted y si yo le incremento el iva a la motocicleta que es lo legal cierto brian porque tenemos que declarar impuestos ante la dian el precio de la farola queda al público de cuatro millones trescientos cincuenta y dos mil pesos pero es que yo ni vos le puedes restar ahí a eso millón ochocientos me le puedes hacer la restica y menos millón ochocientos brian menos millón ochocientos imagínate brian que son dos millones doscientos treinta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos de diferencia entonces no es que que nos explique el barbao que lo que está pasando ahí sí o qué johnny porque es que realmente uno se queda como en esa incógnita qué es lo que está haciendo el barbao de dónde es que está trayendo esos productos y pues realmente aquí ustedes saben que la casa donde esté certificado y garantizado cien por ciento original sí o qué originales nosotros no podemos engañar a nuestros clientes todos nuestros repuestos accesorios son originales traídos del exterior y hombre panalca que es la casa mayor de onda que está ubicada en jumbo allá es donde llegan todos los recursos y los distribuimos a nivel nacional bueno entonces ya saben muchachos si desean comprar repuestos genuinos originales ustedes saben que pueden acercarse a cualquiera de los concesionarios del grupo super motos y adquirir cualquier repuesto de su motocicleta donde así ok correcto disponibilidad de repuestos a nivel nacional solamente en el punto que ustedes vayan estamos a casa matriz hacemos el pedido y en depende del repuesto se llega a dos a tres días y de acuerdo pues a la disponibilidad puede demorarse entre dos o tres semanas bueno johnny vos tocaste un tema muy importante que se me está olvidando esta parola la tenemos disponible acá o hay que encargarla esta no la tenemos disponible aquí porque no es de alta rotación no es una parola de alta rotación de acuerdo también a sus ventas como estamos en palmira hacemos la solicitud pero en las ciudades más grandes como cali medellín bogotá donde se mueve más este tipo de motocicleta hay disponibilidad de todos los repuestos ok entonces ya saben muchachos vamos a ver ojalá el barbao vea este vídeo y que nos explique qué es lo que está pasando acá que no es lo que está pasando dónde está sacando estas farolas y hombre ya ustedes que en la calle los comentarios decían por cuál de las dos opciones ustedes van a escoger pero bien la casa onda o que el barbao no explique porque puede también ser un muy buen precio el que está haciendo el hombre sí o qué hay que revisar el tema ahora ya lo que podemos garantizar es que son nuestros productos originales lo que quiero decir sin ir a criticar o ir a hablar de más de lo que pueda estar haciendo otro comerciante listo ahorita ya saben muchachos no olviden suscribirse al canal de moto latino compartan en todas las redes sociales y revienten el botón de likes ah